Este proyecto de formulación del Plan Nacional de Recursos Cídricos, el cual está enmarcado dentro del Plan de Gestión de Recursos Cídricos, que a la vez será un insumo de bastante importancia para el Consejo de Cuenca de Recursos Cídricos de nuestra Cuenca Urbana de Canota. Para lo cual hemos visto por conveniente hacer la participación de las diferentes entidades de forma multisectorial, de tal forma que nosotros tengamos conocimiento de la estrategia nacional que está implantada dentro de la ley 2338 para un plan nacional, el cual estoy seguro dará muy buenos resultados. Diversos actores del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Cídricos del Cusco participaron activamente en el Taller Regional de Consulta y Participación Ciudadana para formular el Plan Nacional de Recursos Cídricos, impulsado por la Autoridad Nacional del Agua. Para nosotros hablar del recurso hídrico es quizás hablar del vital alimento del ser humano. Es el recurso que está siendo más afectado por el cambio climático. Estamos teniendo las desgraciaciones, estamos teniendo una contaminación de este recurso de manera muy agresiva, al no hacer un debido uso de este recurso. Entonces, todos estos aspectos son los que también es necesario realizar, ver. Yo doy la bienvenida a nuestros representantes de la ciudad de Lima, saludo el trabajo de la consultora y auguro que este taller realmente recabe todos los insumos que deba recabar. Y que este Plan Nacional de Recursos Cídricos también tenga esta necesidad que nazca desde las mismas bases para que tenga todos los insumos necesarios para generar las políticas adecuadas. Los actores del taller comentan las expectativas sobre el plan. Para mí este taller, vengo por primera vez a este taller, porque es una institución, o sea, es una organización nueva, la AHAZ en Sikwani, porque nunca he participado, tampoco me han invitado a este tipo de talleres. Entonces, a mí me cabe muy satisfactorio de estar aquí en este tipo de talleres. Y pienso yo, como autoridad, digamos, de agua potable en mi distrito, sería muy buena mi participación, porque creo que los trabajos que se realizan, digamos, este tipo de talleres grandes a nivel nacional, ahora que estamos planificando, se haga democráticamente, dejando participar a los mismos usuarios, específicamente a los mismos usuarios. Entonces, yo felicito por haberme invitado a esta instancia nacional, por haberme invitado. Y yo poco a poco me voy a involucrar y también tener mi participación así en forma eficaz. El ANA, a partir de la creación de la Ley de Recursos Hídricos, en general creemos que en nuestro país estamos dando los primeros pasos en lo que es la gestión integral de recursos hídricos. Por lo tanto, es necesario crear este documento de gestión para que todos los gobiernos, tanto nacionales, regionales y locales, podamos administrar y gestionar adecuadamente este recurso vital. En todo caso, este tema creo que es latente más aún con los efectos que sentimos por el cambio climático. Entonces, nuestras expectativas son grandes.